Adultos mayores, con Liria Fiasco, damos un taller a la mañana, los martes y los jueves. Ella está de 9 a 12 y yo estoy de 10 a 11, dando un poco de la danza. La idea es que ellos bailen, ¿no? Sí, que bailen, que se estimulen, que... no, está muy bueno. Ella da un precalentamiento de algo de gimnasia y después yo termino con el baile. ¿Dentro de las danzas con qué hará acá? ¿Con alguna zambita, alguna chacarera? Sí, tenemos de todo, de todo. Gato, chacarera, escondido, zamba, bailar en pareja, en grupo, me encanta. Bárbaro. ¿Y viniste con la guitarra también hoy? Sí, sí, hago... cuando no traigo el equipo traigo la guitarra y cantábamos también algo para despejarse un poco el taller. Estimula mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que... bien, responde bien. Que tenés un grupo nutrido, ¿no? Un grupo nutrido de personas. Sí, bueno, ahora son un poquito, ahora ya van a mostrar, pero saben más de 20 personas adultas, que no es tan fácil juntarlo, pero por suerte, no, vienen, se divierten, la pasan linda y vienen casi siempre. Bien. ¿Con el grupo de folclore también estás trabajando, digo, en distintos sectores aquí de Banrocea? Sí, tengo el ballet de siempre, de Sembrando Raíces, también con infantiles, juveniles y mayores. Este año cambiamos los horarios, una cuestión personal que no pude dar los días de semana con añadando, pero quedó martes y miércoles de 9 a 11 de la mañana en el Centro de Jubilados y los sábados en el Amadeo Gentilini, que empieza de 9 a 10 y media adultos, de 10 y media a 11 y media los infantiles y de 2 de la tarde a 4 de la tarde los juveniles. ¡Qué bueno! No, tenemos también. Sí, así que realmente no hay excusa para poder sumarse, ¿no? No zafa nunca. Siempre hay lugar para ir a bailar. Maribel, ¿nos dejan algo? ¿Algún temita? ¿Nos podemos despedir con alguna? No. ¿Alguna chacarrerita, alguna zambita, algo de autoría propia que tengas por allí? Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A donde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra, que en vano fue quererte, total sabes de sobra, que en vano fue quererte. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, perdido desengaño, robe las amarguras, perdido desengaño, robe las amarguras. Siempre en el corazón, por de una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Gracias. Gracias.